El ser formador, como todo ministerio, es un servicio. Es un servicio en el cual uno no lo busca. En el caso del Provincial, el Padre General, nos llama para este servicio. Para mí ha sido muy gratificante ver el paso de Dios en la vida de tantos jóvenes y sobre todo que viene también a ayudarme personalmente a mí a crecer y siempre a la hora de Dios. Gracias.